Bueno, lo acaban de crear en Londres. El sabor de este nuevo helado se llama Baby Gaga. Bueno, este nuevo sabor de helado realmente está proponiendo nuevas cosas bajo el eslogan Si la leche es buena para nuestros hijos, también lo será para el resto. ¿Tiene sabor a yogur? Eso es lo que declaró Matt O'Connor, el dueño de este local. Ahí está, por ejemplo, él degustando el sabor de leche materna. Y lo curioso fue que mandó él una solicitud por periódico, lógicamente solicitando mujeres que brinden su leche. Y aparecieron más de 15. ¿Cuántas mujeres se necesitará para tener un litro de leche materna y hacer un kilo de helado? Puta, es carísimo. ¿Usted tomaría eso o no tomaría eso? La verdad que sí. ¿Sí? Lo probaría porque, bueno, vale como dato el 20% de leche materna. Ah. Se le pone al helado. Me olvidaba. Debe ser rico, ¿no? Usted prueba de todo, bueno. Usted le hace a todo, ¿no? Lo que pasa es que es como en boca de pozo, ¿qué probaría de ahí el helado? De boca de... En boca de pozo, cuchillo de palo, ¿no? Directamente, digamos, el productor al consumidor. Ah, ya. Así de ser delicioso el helado. Le debe gustar para usted seguro entonces, ¿no? Ah, sí.